... Bueno, estamos en el Ahocha-Cóptero sobrevolando la Catedral de Iruña, donde en el año 1935 se produjo lo que José Luis, un robo que se descubrió el 11 de agosto del año 1935, y que consistió en el robo de todo el tesoro artístico de la Catedral de Pamplona. Fue un robo del siglo. El robo se descubrió el 11 de agosto. Se llegó a detener a tres personas como autores materiales del robo. Estas tres personas que detuvieron, que luego murieron dos en la cárcel, una segura asesinada y la otra seguramente también, y la tercera se escapó, y llegaron a un punto en que se veía claramente que alguien de dentro de la Catedral, o bien sacerdote, o canónico, o incluso el obispo, en fin, alguien de la jerarquía eclesiástica, había seguro, había intervenido en el robo. Ya solo en oro, en diamantes turquesas, esmeraldas brillantes y tal, ya valía mucho, pero valía mucho más porque, por ejemplo, la arqueta árabe es del año 1004. El juicio se celebró a mitades de 1937, en plena guerra civil. El motivo fundamental del por qué la policía y el juez miraron para otro lado era porque, claro, hay que situarnos en la época en que sucedió. Era poco antes de las elecciones del Frente Popular, en la Segunda República, pero ya casi al final. Las luchas entre derecha y izquierda, si en ese momento se llega a hacer público que alguien de la Iglesia había facilitado el robo, eso habría sido una bomba. Se juzgó a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, que eran secundarios. Un hombre y una mujer salían libres, el otro hombre y la otra mujer, pues con unas penas muy pequeñas, nadie estuvo en la cárcel después, y se tapó todo. El tema era un robo impresionante, quiere decir que no fue un robo cualquiera, era un robo de un valor tremendo, porque no solo es un robo fabuloso, sino los personajes que salen, ¿no? Hay un ladrón internacional, que es perídico, es cierto, un mexicano, que era un ladrón internacional de joyas, un experto en joyas, un pájaro de mucha cuenta, que había estado unos meses viviendo en Pamplona. Yo he procurado, aparte de contar la novela, de contar este hecho del robo y otras historias paralelas que salen, yo como historiador siempre me preocupo mucho de la cuestión social, y entonces sí que he intentado contar cómo vivía la sociedad pamplonesa en esos años 30, y sobre todo la miseria que arruinaba no solo en Pamplona y en Navarra, sino en todo el Estado español. Bueno, es una novela de policía, casi así es. Yo cuento cómo se organiza la trama del robo y cómo se realiza el robo, como luego lo que pasa después, ¿no? Pero sí, sí, posiblemente un 75% sea totalmente real. Los nombres son reales de los personajes, excepto tres principales que me los invento, pues por eso, para llenar el hueco que el sumario judicial no quiso llenar. Entonces, para poder hacer una historia creíble, había que darle un volumen y unos personajes, ¿no? Pero todos los demás son reales, las calles, los sucesos, lo que pasó, las actuaciones de la policía, del juez.